Música Siguiendo con el tema de padres que hablábamos en el bloque anterior pero ahora de este otro enfoque ayer la presidencia de la república y el poder ejecutivo emitió un decreto que nosotros saludamos y precisamente va en esa línea de la responsabilidad de padres con crianza y los hijos ¿En qué sentido? Bueno, ayer perfectamente, ustedes saben que cuando la mujer da a luz tiene esta licencia de las 14 semanas que ya está autorizado por la seguridad social de hecho lo tienen cubiertas dependiendo el salario que tenga la madre lactante o embarazada pues entonces puede acceder a unos subsidios que se le da por lactancia como parte de un poco del proceso de acompañamiento en esos primeros meses de vida de bebé algo que es bastante tedioso también y es la caótica pero hermosa etapa de ser madres es el sueño todo el que está parido, las mujeres, porque decimos todo el que está parido porque hombre y mujer están en esa etapa cuando los hombres, su mujer ya los dice no, no, yo estoy parido, yo estoy parido entonces ese parido que tiene que además de acompañar a su esposa o su pareja en ese momento tiene que ir a trabajar y solamente se le da tres días tres días o dos días creo que son para que bueno saque el acta de nacimiento del bebé y todo esto pero esos dos días no alcanzan porque ese muchacho recién llegó y no durmió y la mamá tampoco durmió y usted lo ve que se va para el trabajo y está durmiéndose en la esquina y no sé qué y qué es lo que le pasa, no, no, es que la mujer parió pues precisamente aquí se están riendo señores pero de verdad es así que funciona pues el Poder Ejecutivo ayer emitió una licencia aumentando los días solamente para los empleados públicos solamente por los empleados públicos pero esperemos que en algún momento llegue también a los empleados privados pues aumentando el tiempo de licencia para los padres en este caso es el decreto 3-312-22 del Poder Ejecutivo en donde aumenta los permisos dentro de otras cosas ese decreto que el Ejecutivo emitió en el día de ayer contempla, vamos a leer y ustedes lo están viendo en sus pantallas, lo tenemos para ustedes entonces el artículo 1 dice Objetivo, el objetivo del presente decreto es modificar el número 523-09 que aprueba el reglamento de las relaciones laborales y administrativas entonces el segundo, la siguiente página, la página 2 de este decreto dice artículo 2 se modifica el párrafo 5 del artículo 75 del decreto ya antes mencionado Cito, durante los primeros 12 meses del nacimiento de su hijo los servidores públicos, padres y madres dispondrán de un día cada mes según la conveniencia para procurarle la atención pediátrica así mismo, a partir de los 3 meses y hasta los 5 años de nacimiento de su hijo los servidores públicos, padres y madres, dispondrán hasta 3 permisos al año cada uno hasta 3 días para atender a situaciones especiales de estos para estos casos en particular se podrá buscar acuerdos de teletrabajo u otra modalidad de trabajo con los servidores públicos para garantizar la continuidad y fluidez de las actividades de la institución estos permisos no son acumulables ni podrán tomarse de manera consecutiva todo lo anterior se dispone sin detrimento de otros permisos o licencias que se pudieran aplicar artículo 5, artículo 3 perdón, que modifica el numeral 1 del artículo 78 del decreto 523.09 dice durante los primeros 3 meses de nacimiento de sus hijos los servidores públicos, padres dispondrán de 15 días hábiles de permiso los cuales podrán utilizar de manera consecutiva o parcial con esto que está diciendo el ejecutivo, bueno los servidores públicos, los empleados públicos en este caso los padres principalmente para el tema de los 15 días ustedes saben que luego del parto solo tienen dos días para todo el procedimiento pues entonces ahora se le ha extendido a 15 días estos 15 días el padre podrá disponer para estar con su hijo y su pareja puede hacerlo o consecutivo o puede ser interrumpido dependiendo como le convenga a la pareja pero eso es importante señores, mire esta etapa es muy vulnerable sobre todo para las madres y el bebé también para el padre siempre nos hemos centrado en el tema de la madre pero para el padre también porque es quien está acompañando y la paternidad responsable de hecho esto es lo que implica que el papá y mamá estén dedicados 24-7 a ese pequeño que recién nació, que las primeras horas de vida los primeros días se está adaptando a su entorno y ese adaptarse a su entorno implica no dormir toda la noche usted puede encontrar padres que se pasan la noche entera con el niño despierto y al otro día entonces cuando deciden dormir se toma como una hora para dormir pero ya a las dos horas el niño está despierto porque su reloj lo despierta el primer mes de nacido el niño se toma como una lo normal es que duerma aproximadamente dos horas cada dos horas se tiene que estar alimentando cada dos horas, ¿por qué? porque es parte del adaptarse y esa interrupción de no tener sueños consecutivos de que si también acompañar al niño si el niño nació con una condición y tiene que quedarse en el centro de salud a veces entonces solo tiene que estar la madre o con un acompañante de la familia o sea, y el estar en la ciudad como estamos en este mundo donde estamos ya la gente no es como antes que usted tenía papá, mamá, tío alrededor suyo y que usted tenía ese apoyo familiar ahora las familias dependiendo la necesidad de donde estén no necesariamente están viviendo con un pariente cercano y esos días son sumamente importantes entonces esa licencia que ha dispuesto el Poder Ejecutivo para los servidores públicos llegó en un muy buen momento porque de verdad que hacen falta los padres no pueden ya turnearse de como lo entiendan y eso ya es otra situación también el darle los permisos para que acudan cada tres meses o un permiso tres permisos al año para atender a situaciones particulares que se den también es importante porque esos primeros años de vida del infante confluyen muchísimos elementos mayormente quien tiene la carga o ha tenido la carga por un poco de cultura ha sido la madre de que ella es la que tiene que llevar al niño al médico que con las madres no hay un tema si le piden el permiso para que vayan a acompañar al bebé o sea, es un poco más condescendiente pero ahora que establezcan que tanto madre como padre puedan tener esos permisos me parece excelente ¿por qué? porque ahí usted va a ayudar en este proceso, en esta carga lo digo carga no en sentido despectivo sino de todo lo que implica usted tener a un ser humano a un recién nacido dentro de sus casas así que esta disposición del ejecutivo me parece excelente sumado a que ya las madres con el tema de la lactancia también se han creado mecanismos para que ellas puedan y ahí hay que también el Estado reforzar la creación de salas de lactancia y también espacios donde las madres puedan almacenar su leche materna una vez decidan ser exclusiva porque una de las limitantes que tienen las madres dominicanas que deciden ser lactantes exclusivos por seis meses para sus hijos es que una vez se acaben los tres meses de licencia postnatal cuando se reintegran al trabajo no tienen donde almacenar la leche donde guardarlo entonces que el Estado también cree esos espacios es excelente hay instituciones públicas que la tienen pero son pocas son pocas y creo que también se debe seguir fomentando esto para mejor cuidado de nuestros niños porque unos padres que tengan esas facilidades definitivamente esto va a degenerar en una mejor crianza en un mejor cuidado para los niños y niñas usted que está a través de las redes sociales de Whatsapp del Facebook perdón del Youtube que está en vivo queremos hace rato María Teresa me lo dijo yo inspirada aquí hablando del tema no se los había comentado de que nos comenten o sea sobre qué les parece esta disposición del Poder Ejecutivo de que los padres tengan esos permisos para acompañar a sus hijos o sea de acompañar y de estar en esos tiempos que son importantísimos durante la lactancia o durante los primeros días de vida de los bebés yo voy a también entrar aquí en vivo para verlo un poquito con ustedes para ver lo que están diciendo a través de nuestro chat pero si es importante escuchar lo que nos dicen lo que nos están planteando a través de las redes sociales sobre esta disposición del Ejecutivo de que los padres ya tengan 15 días de licencia puede ser de permiso y esos permisos ahí también es importante en la parte de los permisos que se van a dar 3 al año que pueden ser de hasta 3 días en esos permisos ahí también se contempla de que si hay que hacer teletrabajo pues se pueden hacer ese se puede combinar con teletrabajo en dado caso puede ser que por la naturaleza de quien esté en ese permiso y necesite que haya una comunicación constante entonces para que no se dañe tampoco este intercambio con con las con el trabajo pues se da este permiso vamos a ver al chat yo como Edith ustedes saben que tengo un tema de visión también entonces yo lo voy a ver aquí desde desde el celular pero vamos a ver que nos están diciendo sobre este permiso que el gobierno ha decidido bueno dice excelente decisión del gobierno nos dice Tomás Marqués con relación al tema de los permisos también vemos unos comentarios referente al tema que hablábamos anteriormente de la crianza de los hijos ahí veía que Raymond Javier dice señores es bueno escuchar cuantas veces sea necesario nuestros hijos tenemos entre 10 y 16 años no es fácil un dedicado un dedicado educación se necesita o sea fomentando la educación para los hijos dice Nilsa Gómez saludos ogla menciona Dios bendiga muchas gracias igual para usted tenemos aquí muy importante dice Damaris Espinal Rodríguez muy importante porque dos días solo era para estar el día del parto y si era con cesárea no podía estar con su pareja ven lo que les planteaba las mujeres que tienen parto por cesárea que es otro procedimiento nosotros vemos el parto natural que el parto natural es bien y ya usted es un poco menos complicado que la cesárea pero las madres que dan a luz por una cesárea esa operación y tener al bebé y que el padre solamente esté dos días de verdad es un reto así que también tenemos aquí Flor Monción dice muy buena decisión Damaris dice el hombre a veces se ocupa poco del cuidado del bebé bueno esta disposición forma parte de hecho para que el hombre o algunos porque yo conozco muchísimos padres yo conozco y tengo testimonio de ellos de padres que son muy cuidadosos de sus hijos y se dedican 100% en esa etapa pero hay otros de que sí que hay que motivarlos y enseñarles a que eso también es una responsabilidad compartida Amalia Quesada dice muy bien sigan sigan compartiendo sus comentarios a través del chat de la cosa como es Edith Febles en YouTube y nosotros vamos a compartir sus comentarios en este en torno a este tema también ya he visto que han comentado sobre el tema que hablábamos en el bloque anterior referente a la educación de los hijos y la responsabilidad que tiene cada padre con respecto a ellos mismos seguimos señores escuchando sus opiniones muchísimas gracias de verdad por acompañarlo y compartirlo es una decisión que esperemos que en el sector público yo he visto en España hay una disposición de hecho se habla de mayor tiempo ahora no lo tengo fresco en la memoria no lo busqué para compartirlo con ustedes pero en España de hecho se pensaba o se estaba pensando que la licencia sería igual al de la madre o sea que la licencia iba a ser proporcional padre y la madre cual de los dos lo asumiera para la crianza de los hijos estaba muy bien así que esta disposición viene a ayudar o a fomentar esta cultura de responsabilidad de paternidad responsable que tanto necesitamos en la República Dominicana para evitar tener casos como los que hablábamos en el bloque anterior de la madre y el niño que no tienen como que no cuentan con ese apoyo y ese respaldo para la crianza de sus hijos muchísimas gracias a ustedes por estar ahí sigan mandando sus comentarios a través del chat nosotros los vamos a leer a medida que sigamos en el desarrollo de este programa pero ahora tenemos que cumplir con los compromisos comerciales pausamos y regresamos en breve Música 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 Gracias por ver el video.